Hola, hola gente linda, ¿cómo están? Muy buenos días y bienvenidos a Minuto a Minuto. Llegamos al día martes y nosotros con toda la información para hacerte compañía en este lindo programa. Hasta las 10 de la mañana en los controles técnicos. Tenemos que saludarlo a él, hoy cumpliendo un añito más de vida, el señor Oscar Venturado Míquez. Acompañándome aquí en el estudio, lo tenemos a Raúl Casapía. ¿Cómo estás, Raúl? Buenos días. Buen día, Carlita. Buen día, Oscar. Muy feliz cumpleaños a Oscar, por supuesto, le deseo de todo corazón. Una mañana tranqui, tranqui realmente porque el tránsito se nota cuando hay azueto, cuando la gente descansa. Fundamentalmente el área administrativa, escolar. Y bueno, esto genera por ahí un poco de oxígeno, si se quiere, en las calles de nuestra ciudad. Fundamentalmente nuestra ciudad porque en Palpalada están trabajando, en Perico están trabajando. Sí. Así que bueno, saludamos a toda la comunidad boliviana que vive aquí en nuestra provincia. Le deseamos el mejor de los éxitos y fundamentalmente un recuerdo imborrable como lo fue la independencia de Bolivia. Y para todos aquellos habitantes de nuestra ciudad, la conmemoración, las honras a San Salvador, que va a tener una actividad bastante importante en el día de hoy. Así es. En el caso de la comunidad boliviana, en el día de ayer estuvieron con celebraciones, estuvieron celebrando 199 aniversarios de la independencia, colorido, lindo. También van a continuar estas actividades en lo que va de la semana. Hoy se van a trasladar todos los festejos y los actos conmemorativos. Libertador General San Martín, Perico, también la comunidad 6 de agosto, El Carmen. Para mañana van a continuar las visitas, los actos en Monterrico, en San Pedro de Jujuy. Y el día sábado está previsto el cierre con un tradicional desfile de fraternidades en el barrio Alto Comedero sobre la avenida Forestal. Esto a partir de las 10 de la mañana. Por ahí, si alguno no se anotició, está todavía tiempo como para acompañarlo, donde se van a reunir distintos residentes bolivianos del interior y donde van a participar más de 30 agrupaciones con la presencia de la Virgen de Urcupiña y la Virgen de Copacabana, que en el día de ayer estuvieron haciendo ya la procesión por las calles céntricas a partir de las 10 de la mañana. Y el día domingo, cuando yo iba a la cancha, me los cruzaba. Debe haber sido como las 3 de la tarde, más o menos, también por el centro. Mirá vos. Bueno, y también ayer en esta conmemoración y celebración de la independencia de Bolivia estuvo acompañando el diputado Rubén Rivarola al intendente de la ciudad de La Quiaca, estamos hablando de Dante Velázquez, en un acto que ya anticipa lo que hoy seguramente está celebrando el pueblo boliviano, su independencia y que por supuesto tiene un colorido muy especial si se quiere. Sí, las imágenes las vas a poder encontrar en el tribuno de Jujuy, bien lo decía ahí Raúl, ahí acompañándole, no era el único funcionario, pero sí estuvo bien cerca de quienes también representan, no solamente en el caso del intendente Dante Velázquez, sino también al consul Coico que estuvo presente y las distintas autoridades que se acercaron, ¿no? Importante también darle la participación teniendo en cuenta de que los lazos son muy fuertes con la comunidad del país vecino. Así es, bueno, comenzamos para desarrollar algunos títulos a nivel nacional, o sea, es que no sorprende todavía, o por lo menos hasta esta hora, se sigue hablando del caso de Alberto Fernández, fundamentalmente por estos chats de WhatsApp de la secretaria de Alberto Fernández, quien habría incurrido, hasta ahora esta es la imagen que existe, habría incurrido en un supuesto tráfico de influencias, fundamentalmente con un broker de seguros, en donde aparentemente con la gente de la Casa de la Moneda, logran hacer un acuerdo en el cual se ve beneficiado el esposo de la secretaria de Alberto Fernández, y se queda con una póliza multimillonaria. También a todo esto, obviamente, se vincula este tema de la cuestión de los seguros, Alberto Fernández, ya que se habla de un supuesto retorno, y también algunos otros favores que habría recibido, digo, en potencial habría recibido porque se está investigando, pero todo esto surgió también a partir de estos chats, y en estos chats que investiga la justicia también se encuentra esto que llamó mucho la atención, que es el tema de también las supuestas agresiones de Alberto Fernández hacia Fabiola Yañez, tema que fue, de alguna manera, a ver, esto lo quiero dejar bien en claro a través del cristal, ¿no? El abogado de Fabiola Yañez dijo que en ningún momento ella habría sufrido algún tipo de maltrato físico, pero no niega que hayan tenido problemas de discusiones bastante violentas en el ámbito de lo verbal, y ahí es donde también viene una mirada, porque cuando se le pregunta al abogado de Fabiola Yañez si había hecho alguna denuncia, dice no, ella no hará ninguna denuncia, entonces no está negando que hubo maltrato verbal, lo que está diciendo es que Fabiola Yañez no lo va a denunciar, entonces a partir de ahí empezó obviamente, bueno, entre memes y denuncias cruzadas, silencios también, esto hay que decirlo, las acusaciones para Alberto Fernández como supuesto maltratador, pero fíjate vos que a dónde escaló todo esto en la parte política, porque se metieron algunos intendentes, entre ellos Mayra Mendoza, que dijo tiene todas las características de ser un maltratador, un golpeador, esto lo dijo el intendente de Quilmes, y a lo cual se sumaron algunos otros jefes comunales, obviamente esto despierta una cuestión lógica, si vienen las internas en Buenos Aires, se viene el tema de renovar las autoridades dentro del partido justicialista, recordemos que Alberto Fernández está suspendido después de haberse conocido este tema de los seguros, y que para, inclusive, para Cristina sería, hasta podríamos decir, una ventaja que hoy Alberto Fernández quede afuera de cualquier tipo de intención de regresar al partido como autoridad, como lo que sea, y es más, algunos hasta pidieron que se lo expulse Alberto Fernández del partido justicialista, en una, podríamos decirlo de una forma muy exagerada en lo adelantado, porque todavía se está investigando lo que supuestamente pasó, ya sea con el tema de los seguros o con el tema del maltrato, aún así, bueno, Alberto Fernández no puede defenderse mucho todavía, los chats y todas las cuestiones están ahí dando vueltas, así que veremos qué pasa en las próximas horas, ¿eh? Exactamente, bueno, sí, esto de Mayra Mendoza lo podés encontrar en todas las redes sociales, ¿no? Fue un impacto en el día de ayer que se volcó no solamente en los diarios digitales, sino también en las redes sociales propiamente de Mayra, como bien lo decías ahí, este, Raúl, ella intendente de Quilmes, y apuntando fuertemente contra Alberto Fernández con durísimas declaraciones, ¿no? Por parte de la intendenta. Igual, este, entendemos de que esto todavía está en investigación y que son entredichos, que si bien en el caso de que se compruebe de que esto realmente pasó, no está bueno que se lo minoricen y mucho menos se ponga de un lado y del otro como la parte política, pero bueno, veremos cómo va evolucionando también estos trascendidos que recién están frescos, todavía están en investigación y habrá que ver qué es lo que hace este la ex primera dama para ver, ¿no? Que cómo continúa, ¿no? Además aclaramos que ella no está en el país, ¿no? Ya está radicada en España. Sí, a ver, acá hay un tema que hay que que no hay que dejarlo de lado. La cuestión pasa porque algunos decían, no, bueno, pero no opinen sobre este tema que es un ámbito privado. No, perdón, no es un ámbito privado desde el punto de vista que lo que habría sucedido, habría sucedido en la Quinta de Olivos. Totalmente. Es decir, la Quinta de Olivos ya es un lugar público y mucho más importante desde el punto de vista que es nada más y nada menos que el presidente de la nación. No es el ordenanza, no es el jardinero, no, 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 es el presidente de la nación, el que habita la Quinta de Olivos. Si usted hubiese pasado en el dormitorio de la casa, el departamento de Alberto Fernández, cuestión privada, lo resuelven ellos, se denuncian, lo que sea. Pero al estar ahí, este vínculo afectivo que tenían ellos como pareja, que sucedan estas cosas, ya toma, ya es cuestión de Estado. Sí. Y aquí es donde empieza la justicia a ahondar en detalles. Y bueno, el teléfono celular tanto de Alberto como el de Fabiola están en este momento siendo peritados, empezaron con este tema del seguro y terminaron apareciendo con estas cosas, ¿no? Esto es como cuando, por ejemplo, están investigando a un hombre por un supuesto delito y se encuentran con que en el teléfono tenía fotos de niños. Entonces entra otra cuestión ahí. Y lo que sí no tenemos que dejar de lado que cuando empiezan las campañas políticas hay algunos colectivos que se ven reflejados, justamente, ¿no? Pasó con Alberto Fernández de que él abría los brazos para recibir y aceptar a su hijo con todo lo que implica, ¿no? Un colectivo LGTBIQ+, y también a las mujeres. Lo apoyó en discurso, y esto también habla de la doble moral que barajan muchas veces los políticos y candidatos, tomando temas que son meramente delicados para la sociedad. Sin ir más lejos, lo tenemos a Javier Milei hablando de violencia hacia los animales, porque son temas delicados para la sociedad y que lo toman a favor para politizarlos. A eso voy justamente con estos temas, porque esto también le echan en cara a un Alberto Fernández que durante su campaña política y durante bastante tiempo de su mandato apoyó a los colectivos tanto de mujeres como los colectivos disidentes, pero sin embargo no se reflejan las actitudes. Harás lo que yo diga, no lo que yo haga, ¿no? La frase. Y por supuesto también esto que vos decías claramente, no hay dos morales. No puede ser que vos critiques a la justicia porque no lo investigaba en su momento a Juan D'Artés y hoy mantenga silencio absoluto sobre este tema, lo mismo que por ejemplo el caso de Alperovich que ya fue juzgado, condenado y hoy está en la cárcel que corresponde. No en Tucumán, esto hay que aclararlo, Alperovich está cumpliendo condena en una cárcel de Buenos Aires. Temas de actualidad, el tema de la caída de la bolsa, obviamente después de lo que pasó en Japón los mercados temblaron un poquito en la Argentina, bueno, no había mucho para preocuparse porque bueno, no hay dólares que salen ni dólares que entran, esto en función de las operaciones económicas que ha hecho el gobierno. Miley salió a bancar nuevamente a Dante Caputo. Alperovich, esto me causa por ahí hasta un poco de gracia, ¿no? Esto de tener que salir a bancarlo permanentemente, me acuerdo cuando en la época de Menem como de la Rúa que lo tenían a Domingo Cavallo como ministro, salían a dar conferencias de prensa de que el ministro seguía firme en su cargo, ¿no? Como que la gente lo renunciaba todos los días. Bueno, acá pasa lo mismo, ¿no? Cuando hay alguna observación sobre alguna medida económica, inmediatamente Miley sale a bancar a Caputo y decir que es un ministro maravilloso. Bueno, son cuestiones que tienen que ver a la economía directa y que seguramente a la gente que está escuchando la radio dice, bueno, está bien, el dólar baja, sube, yo no tengo dólares, claro, pero el tema es que el dólar mueve la economía del mundo y lamentablemente con una caída de la bolsa de Japón, imagínense, esto produce inmediatamente un impacto tremendo, ¿no? Fundamentalmente en los países que dependen de esta moneda estadounidense. Así es, como lo decís, Raúl, el rebote tras el derrumbe, después del lunes negro, la bolsa de Japón recuperó 10.23% y el principal índice de la bolsa de Tokio rebotó, como bien lo decíamos, en estos porcentajes este martes en una mayor ganancia porcentual. Veremos qué es lo que pasa con el correr de la jornada del día de hoy, pero seguramente todos los que son analistas económicos van a estar atentos a qué es lo que está pasando en las principales bolsas, no solamente hablar de Japón, sino las europeas y sobre todo aquellas que impactan directamente con lo que son, ¿no? La economía de nuestro país y sobre todo con el tema de las inversiones. Después de tantas especulaciones que se dieron durante los primeros meses del año y especialmente tras los últimos anuncios de Caputo, hay muchas personas que están atentas justamente a todos estos porcentajes. Tal cual. Y para ampliar un poquito más en este tema, recordemos que el Gobierno Nacional estudia varias medidas que tienen que ver justamente con el tema económico y que serán anunciadas en las próximas semanas. Otro de los anuncios importantes tiene que ver con el carnet de conducir. Será para siempre. Atención a este detalle, porque si bien los gobiernos municipales fundamentalmente hacían una renovación de, ponele, qué sé yo, unos cuantos años, ¿por qué? Porque entendía que por ahí una persona de 30 años, que puede ver bastante bien, a los 45, por ejemplo, ya puede tener presbicia, puede tener algún tipo de falla en la visión, con lo que obviamente necesito usar anteojos. Por lo tanto, se debe renovar el carnet. Bueno, algunos dicen que no, tendría, en todo caso, creo que a la hora de decir, bueno, si se va a renovar o no se va a renovar, presentar, no sé, algún tipo de certificado, decir, bueno, tengo la vista perfecta, el oído, o sea, hacer el mismo trámite que hacían, viste, pero sigue teniendo un costo, digamos. Entonces, ahí es donde está el problema. Y el Gobierno Nacional apunta a esto, a que cuando vos saques el carnet de conducir, de conducir no te vas a olvidar. Lo que sí puede variar alguna cuestión que tenga que ver, por ejemplo, con una persona que tenga diabetes en un estado avanzado, generalmente se recomienda que no maneje. ¿Por qué? Por el famoso conocido como coma diabético, que te da muchas veces cuando tenés una situación bastante incómoda, por ahí, qué sé yo, excesivo calor, excesivo frío, o generalmente le baja el azúcar a una persona con diabetes y puede llegar a tener un coma diabético, lo que ha generado muchas veces accidentes que han tenido inclusive resultados lamentables, ¿no? Pero bueno, el Gobierno analiza esto. También insiste sobre el tema de las sanciones durísimas a la cuestión que está ligada al maltrato animal y por otra parte el Congreso vuelve a tratar en el debate la baja de imputabilidad de 16 a 13 años. Tema que se discute todavía, va y viene, tiene sus idas y vueltas, pero fundamentalmente porque hay cierta, podríamos decir, cierta actitud garantista, ¿no? El tema es que, bueno, en Inglaterra, que es uno de los países más avanzados en función de la cuestión jurídica, fíjate vos que un chico de 10 años ya puede ir preso. 10 años, ¿no? Ya 10 años. Empezó esto cuando se aprobó justamente la ley en la década del 90, creo que fue, o en el 80, cuando un chico de 10 años y otro de 7, creo, mataron a un nene de 5 a golpes. Lo mataron ahí en las vías del tren y este ya habiéndose aprobado la ley, los chicos fueron condenados. Creo, creo que hasta ahora siguen purgando condena, creo. No fue perpetua, pero creo que siguen purgando condena con lo que te imaginas que si llegan a salir van a salir cuando tengan 50 años, toda su vida prácticamente en la cárcel y no en la escuela, ¿no? Y aparte que en otros países esto de las condenas acumulativas es totalmente distinto. Acá salen por buena conducta. Los por uno. Sí, las condenas no terminan siendo realmente efectivas, qué sé yo. Me parece también de que no están en condiciones los lugares para poder llevar adelante esto de llevar detenidos solamente, ¿no? Decimos detenidos. ¿Cuántos detenidos se han escapado de las seccionales sin ir más lejos? Y hablar de presos meramente ya, perezos, presos con lo que la palabra implica. Tenemos acá la suerte nosotros de tener un edificio nuevo, pero en algún momento estuvieron hacinados, ¿no? Todos los presos. Y esto se ve replicado en distintas ciudades y no necesariamente tenés que irte más lejos. Claro, lo que pasa es que la diferencia con otros países, en el caso de Argentina, tiene que ver con las leyes. ¿Qué pasa? A ver, en Chile vos cometés un delito. Por ejemplo, mirá, me acuerdo claramente la última vez cuando fui en el año 2012. Llevaron detenido a un tipo por vender cidistruchos en la calle, películas, ¿no? Bueno. ¿Qué pasó? La justicia en un día lo imputó, lo procesó y lo llevó a juicio a los dos días. En esos dos días fue condenado a treinta días, perdón, treinta y un días, treinta y uno días sería la palabra correcta, treinta y uno días. ¿Y qué pasa? Cuando vos pasás los treinta días, ya es condena efectiva. Lo mismo que en muchos casos, por ejemplo, fíjate vos que en la justicia argentina, si te condenan a tres años, es escarcelable. Pero si te condenan a tres años y un día, vas los tres años y un día preso. El problema en la Argentina es que vos podés ir preso, supongo que alguien haya matado a alguien. Vas preso, pero no estás cumpliendo una condena. Estás preso hasta el juicio. Claro. Y el problema acá es que el juicio demora en hacerse porque están los abogados que defienden, los que acusan, el fiscal, el juez y todo lo demás. Y cuando te das cuenta, tenés una cárcel superpoblada con gente que está en etapa de proceso. No está condenada. Entonces están ocupando celdas. Sí. En donde, imaginate vos, la convivencia, el hacinamiento y todo lo demás, hace que muchas veces pase esto, ¿no? De que terminan matándose entre ellos. Pero bueno, ahí está la cuestión de nuestro código penal que todavía no tiene la misma modernidad que tienen algunos otros. En algunas cosas guarda distancia y que, por supuesto, tiene que ver con este tema de los pactos internacionales, el derecho, todo eso. Anda a discutir esto a Nayib Bukele ahí en El Salvador, viste, el tipo, te mete preso cuando te ve tatuado. También ahí hay una exageración, ¿no? Y sí, seguramente. Bueno, es un tema que vamos a seguir tratándolo, que entra justamente, ¿no? El régimen penal juvenil comprenderá a los adolescentes entre 13 y 18 años imputados por hechos tipificados, ¿no? Como delito en el código penal. Veremos a ver cómo van también evolucionando estos apartados, ¿no? Para el día de hoy tenemos invitados en piso, esto también le vamos contando a la audiencia, porque hoy termina la semana de la maternidad, pero en este sentido no queremos dejar de lado también a las puericultoras. Así es. Sí, las puericultoras que vienen pisando fuerte y que nos parece elemental también escuchar una especialidad de la lactancia materna y que también es el acompañamiento, dejar de lado el tema de la violencia obstétrica. También hay una serie de aristas que se van desprendiendo justamente cuando hablamos de maternidad, no solamente de las personas gestantes, sino también en la época de la lactancia y ellas pidiendo de que no sea una semana, sino sea un mes. Así que la vamos a tener enseguida nomás en el estudio para poder escucharlas y poder hablar con ellas. Perfecto. También vamos a hacer un repaso de cómo van a estar funcionando los servicios municipales en el día de hoy, teniendo en cuenta de que el asueto administrativo escolar es aquí en capital y esto lo hacemos a la salvedad y la aclaración porque en otras localidades, en otros departamentos, la actividad continúa normalmente. Para el día de mañana sí se están preparando todo lo que es la festividad de San Cayetano, que también lo vamos a poner en agenda en el día de hoy para charlarlo un poquito, para ver cómo se vienen preparando y de paso contarle algunos detalles a la audiencia que seguramente nos están escuchando y van a decir ya llegó el día de San Cayetano y sí, está pasando, pero a pasos agigantados este mes. Así es. Bueno, la legislatura va a tratar el tema de la adhesión al RIGI, que es el régimen de incentivos, de grandes inversiones, que el justicialismo ya había adelantado en su momento que no iba a acompañar. Esto porque mantiene de alguna manera la lógica de haberse puesto en contra esto desde el Congreso Nacional y que han rechazado, mejor dicho, algunos bloques justicialistas de varias provincias, en donde no están de acuerdo con este régimen de incentivos de grandes inversiones, porque hay cosas que todavía no están muy claras y que fundamentalmente atentan, como lo dijo Rubén Rivarola en varias entrevistas, al tema de las pymes fundamentalmente. Así que bueno, para tener esto muy en claro. Exactamente. Bueno, también otro tema que lo vas a encontrar en el tribuno de Jujuy es la dirigencia sindical que anticipó la participación multitudinaria en lo que va a ser la movilización Paz, Pan, Techo y Trabajo, que está previsto para el día de mañana. Justamente hablábamos del día de San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Es una liturgia cristiana y hay una movilización que busca manifestar el rechazo de las políticas del gobierno del presidente Javier Milei, pero particularmente cuando hablamos de despidos, el impuesto a las ganancias, la caída del salario real, por lo cual es que ya hay gremios que en la provincia apoyan esta medida. Tal cual. Bueno, 8 de la mañana, 30 minutos y de seguro que nuestra próxima invitada va a hablar mucho, fundamentalmente por esta cuestión que es de la maternidad. Siempre digo lo mismo, ¿no? Nos hemos acostumbrado lamentablemente a pensar que la maternidad son nueve meses de espera y nada más, en donde, bueno, llega un bebé y punto, ya está. Pero hay tanto camino, recorrido y hay tantas cosas que desconocemos, que cada uno, en la medida en que va aprendiendo este tipo de cuestiones que hacen al día a día y al paso a paso de los nueve meses de maternidad, tiene efectos, consecuencias y, por supuesto, esto hay que saber manejarlo. Así que, señorita, todo suyo el estudio. Exactamente. Bueno, antes de recibirla nosotros a nuestra invitada, vamos a hacer un paso por cómo van a funcionar los servicios municipales en el día de hoy. Un día que es asueto administrativo escolar. Hablamos justamente de un 6 de agosto que llegó con una linda temperatura en la capital, Jugenia. Y nosotros queremos saber qué es lo que va a pasar con los... con más que nada los servicios municipales en el día de hoy. Y es así que la Dirección General de Higiene Urbana, que depende de la Secretaría de Servicios Públicos, esto ya le contamos a los vecinos, para que tengan en cuenta que va a ser normal tanto la recolección de residuos domiciliarios y los servicios especiales. Estén atentos, no solamente al horario en el que pasan los camiones recolectores por su casa, sino también de no dejar cerca de los animalitos para que después no estén lamentando y renegando. No está bueno como para hacerlo temprano en la mañana y que es de forma normal. En el caso de limpieza y barrido, va a ser un servicio reducido, de acuerdo a lo que ya anunció la Dirección General de Higiene Urbana. Si nos vamos a la empresa privada, hablamos del IMSA, la recolección de residuos, de residuos patógenos, la recolección comercial, el barrido de microcentro y terminal, barrido manual, mecánico y los contenedores municipales en el día de la fecha, va a ser de forma normal. Esto también, como para que tengan en cuenta, se puede solicitar la colaboración de lo que son los horarios de recolección de residuos con consultas al 388-3131-807, que es el número de contacto para que los vecinos también puedan pedir de alguna u otra forma, en el caso de los contenedores municipales, en el caso de la recolección comercial. Bueno, algunas dudas que puedan ir saldándose, 388-3131-807. Nos vamos al servicio alternativo de transporte, transporte urbano de pasajeros, el ascensor y también el estacionamiento tarifado. Cuando hablamos del transporte alternativo, va a ser con tarifa 1. Me imagino que más de 1 ya a esta hora ya no es noticia, pero igual para aquellos que todavía no salieron de su casa, sería 2 si fuera feriado. Pero como es azueto, corresponde la tarifa número 1. El transporte urbano va a prestar servicio con unidades reducidas. En el caso del ascensor urbano, va a funcionar hasta las 20 horas. Estacionamiento tarifado va a ser de servicio habitual. Y si nos vamos hacia los mercados, van a trabajar mediodía, con excepción de cuál del mercado 6 de agosto, que es el mercado central que está ubicado sobre la calle Alvear, casi Valcarce. Esto también para que lo tengan presente los vecinos. Si todavía no ordenaste ahí tus horarios para salir a hacer las compras al mercado, hasta el mediodía tenés tiempo, excepto en el mercado que está en el centro, el mercado central 6 de agosto. Después, en lo que es el estacionamiento tarifado, va a ser de forma normal. Y como bien lo decíamos, transporte alternativo de pasajeros, tarifa número 1. Esto para que estén bien atentos. Y nosotros, que en el día de hoy también tirábamos otro dato más, es que va el 6 de agosto de la mano con, no solamente que es un día no laborable, sino que en San Salvador de Jujuy, para todos los niveles, es también escolar el azueto del día de hoy, por motivo de celebrarse la fiesta patronal del Santísimo Salvador. La procesión va a ser a partir de las 17 horas. Esto también para que lo tengan muy presente los vecinos que nos están escuchando, con modificación del tránsito a partir de las 13 horas. Detalle no menor. ¿Por qué? Se realiza la tradicional procesión del Santísimo Salvador, y por este motivo, la Municipalidad Capitalina informó que va a haber cortes de tránsito y despeje con restricción de los estacionamientos en algunas calles del centro. Esto a partir de las 13 horas. Si nos vamos a los cortes de tránsito, tenemos algunas esquinas ahí bien marcadas. El caso de Belgrano y Canón y Gogorriti, como también Alvear y Sarmiento. Atentos acá a los vecinos, que son habituales de estos recorridos. Despeje y restricción de estacionamiento. Calle Independencia, desde Sarmiento hasta Lavalle. La calle Lavalle, desde Independencia hasta Alvear. Y la calle Alvear, desde Sarmiento hasta Lavalle, para que estén todas las calles, más que nada con el tema de la procesión despejada de cualquier vehículo. Se instalará señalización móvil correspondiente. Se va a postar el personal del Cuerpo de Inspectores, incluyendo a los señores conductores, que se les ruega prestar atención a todas las recomendaciones del Cuerpo de Seguridad Vial y también de los inspectores de la Municipalidad, que van a estar atentos al tránsito. Nuevamente repetimos, a partir de las 13 horas, Corte de Tránsito, Belgrano y Canón y Gogorriti, Alvear y Sarmiento. Y despeje, con restricción de estacionamiento, calle Independencia, desde Sarmiento hasta Lavalle. Calle Lavalle, desde Independencia hasta Alvear. Y la calle Alvear, desde Lavalle hasta Sarmiento. Si sos vecino del lugar, si decís, bueno, hoy es a suelto, puedo dejar abajo el vehículo, tené en cuenta de que va a haber despeje y posiblemente bajés después de las 13 y no encontrés tu vehículo. Atento a eso. Por eso digo que no es menor el dato que te estamos dando, especialmente para los vecinos que viven en las calles céntricas y que son habituales de estas arterias. Nosotros hacemos un pequeño corte musical para poder acomodarnos y enseguida volvemos con más Minuto a Minuto. Antes decirte, 154-040-861 o 431-0935 las vías de comunicación para que nos mandes mensajitos y te comuniques a la radio. Inicio de espacio publicitario. El Alpino Independencia y el Alpino Necochea suman un nuevo espacio. Estamos creciendo para llevar más servicios a nuestros clientes. Por eso abrimos un nuevo espacio, el Alpino Gorriti. Te esperamos en Gorriti 71, de lunes a viernes, de 9 a 13 y de 15 a 19. El mismo profesionalismo, la mejor calidad. Y ahora también te ayudamos con tus diseños para obtener mejores resultados. Vení a conocer nuestra nueva casa, el Alpino. Para compartir con amigos y familia, Barrojos Café. Estamos ubicados en pleno centro, Canónigo Gorriti, esquina Belgrano, justo en frente de la Plaza Belgrano. Allí vas a poder disfrutar de un menú diferente todos los días. Contactate al 3883-407-741. Barrojos Café. Te estamos esperando. Hay un lugar ambientado para degustar los más exquisitos cortes de carne a la parrilla, los naranjos de un quiza, menú diario de variada gastronomía, eventos, la peña de los jueves, viernes, karaoke, los sábados de reencuentro y los domingos de familia y amigos. Nos ubicamos en Alvear, esquina de Urquiza, frente a la estación de trenes. Reservas 3885-835-592. Los naranjos de Urquiza. Lo mejor en carnes a la parrilla. Arranca. Arranca. Siempre arranca con Baternor. Agente oficial de baterías Moura en Jujuy. El mayor stock de baterías para autos, camionetas, motos, camiones, maquinarias, paneles solares, UPS. Envíos a domicilio sin cargo. Te esperamos en nuestro amplio local con fácil acceso para tu comodidad y en horario comercial. Baternor es Moura en Jujuy. Las Heras 903, esquina Antártida. Visita nuestras redes sociales. Baternor es Moura en Jujuy. Llegó el frío y en Casal Aberturas tenemos todo lo que necesitas para protegerte de las bajas temperaturas. Las aberturas con DBH son la mejor opción para el ahorro de energía y el mejor aislante termoacústico para tu hogar. Las cortinas rollers son un complemento fundamental para frenar el paso de luz y protegerte del frío. Ahora, tres cuotas sin interés. Casal, siempre te conviene más. Te esperamos. Empanadería, Doña Rosa. Estamos en San Martín, esquina Bustamante. Las más ricas están ahí. Pollo, carne, queso, choclo con queso, matambre, a la vez también con espinacas. Pero además, podés disfrutar de las más ricas únicas. Acordate, delivery 422 8660. Doña Rosa, allí encontrás el verdadero sabor de las empanadas. En Farmacia San Martín, ofrecemos una rápida y mejor atención. Estamos en dos locales, San Martín 244 y San Martín 128. Perfumes, regalos, medicamentos de los mejores laboratorios y remedios genéricos. Trabajamos con obras sociales y todos los sistemas de pago. Farmacia San Martín, muy cerca tuyo. San Martín 128 y San Martín 244. El cuidado de tu salud es nuestro compromiso. Si tu paladar es muy exigente, la nona. En la nona tenés una gran variedad de pastas frescas. Rabioles, videos, pacualinas, ñoquis, tapas para ravioles y empanadas. La nona en su nuevo local. De calle Salta, casi esquina en la Madrid. Pedidos al 423 1186. Las pastas frescas, frescas son de la nona. Porque ir a la nona te va a dar mucho gusto. Hay un lugar ambientado para degustar los más exquisitos cortes de carne a la parrilla. Los naranjos de Urquiza. Menú diario de variada gastronomía. Eventos. La peña de los jueves. Viernes, karaoke. Los sábados de reencuentro. Y los domingos de familia y amigos. Nos ubicamos en Alvear, esquina Urquiza. Frente a la estación de trenes. Reservas 3885-835-592. Los naranjos de Urquiza. Lo mejor en carnes a la parrilla. Sueño místico. Resto Bar. Te esperamos en Avenida Facio, esquina Valcarce. Lo mejor en gastronomía. Variedad en platos. Tragos con bartender profesionales. Ocho canillas con la variedad amplia en cervezas artesanales. Buena música. Excelente ambiente. Ya sabes, te esperamos en Avenida Facio, esquina Valcarce. Sueño místico. Tu lugar de encuentro con amigos. Hola Diego, mirá, te comento. El otro día fuimos al Gran Monarca. En Otero 464, viste, frente a la Clínica del Norte. Bueno, allí compramos de todo. Pero además, descubrimos que hay una promo para cada día. Los lunes una promo, los martes otra, los miércoles otra, los jueves una distinta, los viernes una mejor que todas. Así que imaginate. Está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Horario corrido. Acordate, el Gran Monarca. En Otero 464, entre Alvear y Güemes. Justo cerca de la rotonda del Puente San Martín. No sabés los precios que tienen. Y además, podés pagar con todas las aplicaciones y con todas las tarjetas de crédito y en efectivo. Y tenés pedidos ya. Además, podés cargar a la sube el Gran Monarca. Otero 464. ¿Venís? Nada como tener la tranquilidad de tus impuestos al día. Adherite al plan de facilidad de pago que incluye impuesto automotor, recolección, limpieza, habilitaciones comerciales, cementerio y otros tributos municipales. Tenemos grandes beneficios para vos con todos los medios de pago. Ahorrá un 50% de los intereses en un solo pago. Pagá en cuotas sin intereses con tarjeta de crédito. Conoce más beneficios en rentasmunijujuy.gob.ar Tu contribución suma para ser una mejor ciudad. Municipalidad de San Salvador de Jujuy. Tener tu propia casa es la inversión más importante de tu vida. Por eso en G&G te ofrecemos un equipo de expertos en construcción prefabricada. No solo nos enfocamos en construir casas, sino en construir hogares para toda la vida. Con nosotros, tu futuro hogar está en buenas manos. G&G, líderes regionales en casas prefabricadas y premoldeadas. Los esperamos en calle Alfarsito, casi esquina Valle Grande, Alto Comedero. De lunes a viernes, de 9 a 17 en horario corrido, sábados de 9 a 13. O podés comunicarte al 3-884-68-4672. Tiempo de colores, pinturería. Pinturas para el hogar, madera, industria, para obra y accesorios para el automotor. Tenemos todas las formas de pago, contado efectivo, tarjetas de débito, transferencia, QR y todas las tarjetas de crédito. Brindamos asesoramiento profesional con más de 20 años de trayectoria. Entrega a domicilio sin cargo, visita y asesoramiento en obra, sistema de colores con una muy extensa variedad. Estamos en Avenida El Éxodo 178 frente al Club Gorriti. Horario de atención, lunes a viernes, de 9 a 20, horario corrido. Los sábados, de 9 a 13.30. Teléfono fijo, 422-3883. Celular, 154-845-064. Pinturería, tiempo de colores. Tenemos lo que necesitas. SKS, la divorciación está garantizada. SKS, el rey de la noche. Después del Acceso Sur, jueves, viernes, sábados y domingo. Los mejores eventos, tus artistas favoritos. Y si cumplís año, una fiesta privada. Y si caes, inigualable. Ruta 9, Acceso Sur. Ascabal, un viaje de placer infinito. Noches temáticas, películas clásicas en pantalla gigante. Almuerzos de lunes a viernes. Stand-up, karaoke. Y concurso para todos los talentos. Belgrano, esquina Argañanaz. También puedes escuchar nuestro programa en FM Sol 100.1. Los lunes, martes y jueves, desde las 19 horas. Ascabal, una aventura para gente como vos. Belgrano, esquina Argañanaz. Alto Belgrano, en el corazón de la ciudad. Todos los días, desayunos incomparables. Un menú para el almuerzo de primer nivel gastronómico. Y por las noches, tragos y minutas a elección. Búscanos en la Peatonal Belgrano. Y desde el jueves por las noches, el fin de más copado. Noche de chicas, karaoke, yenga, stand-up y festejo de cumples. Vení, Alto Belgrano te espera en la Peatonal. Hola, somos Shinoa, una consultora de higiene y seguridad en el trabajo radicada en San Salvador de Jujuy. Brindamos asesoramiento en materia de prevención de riesgos laborales para disminuir la probabilidad de ocurrencia de accidentes del trabajo, potenciar y estimular la cultura de la seguridad. Nuestra meta es cumplir en tiempo y forma con nuestros deberes, enfocándonos en las necesidades del cliente, el cumplimiento de los objetivos y la mejora continua. Estos son algunos de nuestros servicios. Elaboración de planes y programas de seguridad. Estudios de protección contra incendios y evacuación. Capacitaciones de seguridad de temáticas específicas. Gestiones ante aseguradoras de riesgos del trabajo. Administradoras de trabajo locales y superintendencia de riesgos del trabajo. Asesoramiento puntual y continuo con visitas periódicas, inspecciones y relevamientos periódicos. Investigación de accidentes, mediciones de contaminantes físicos, ruido, iluminación, ventilación y mucho más. Somos Shinoa. Búscanos en arroba shinoa.consultora en Instagram y Facebook. Teléfono 3-884-971-604. Somos Shinoa. Fin. Espacio publicitario. Estás escuchando Minuto a Minuto en FM Sol 100.1 MHz. Bien arriba. Vos sabes cómo te esperaba, cuánto te deseaba. No si vos sabes, vos sabes que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. No si vos sabes, vos sabes que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No si vos sabes, vos sabes, del día que tu madre vino, me dijo con ojos mojados que ibas a venir. Cuando el doctor dijo, señor, lo felicito es un varón. ¿Cómo poder explicarte, cómo poder explicártelo? El amor de un padre a un hijo no se puede comparar. No si vos sabes, vos sabes. Todo, 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 todo es el amor. Vos sabes, en la calle la muerte. 49 minutitos arriba de las 8 de la mañana y con este tema de los fabulosos Cadillac. Vos sabes, le damos la bienvenida a Luisa Ordóñez y a Caro Puya, que son puericultoras, lo digo bien, puericultoras de la red Jujeña y que vienen con un tema interesantísimo, hablar del proyecto de ley de puericultoras y también ya justo con lo que es la semana de la lactancia, pensarla en lo que puede ser la reflexión de un mes completo. Nosotros le damos la bienvenida a Luisa, Caro, gracias por estar y acompañarnos en Minuto a Minuto. Hola, hola, gracias a ustedes por invitarnos a este lugar. Y bueno, acá estamos con mi compañera, Caro. Ya hemos estado por algunos lugares, también compartiendo un poquito de la puericultura y gracias también por abrirnos el espacio. Bueno, hay un montón de qué hablar acerca de la puericultura. Sabemos que es una profesión que relativamente es nueva porque en realidad es algo muy ancestral. Es algo que lo hacen muchísimas, como existen las matronas en medio de las tribus y así. Bueno, siempre también ha habido una puericultora, pero ahora se está retomando como una profesión. Incluso ahora, actualmente acá en Argentina, hay una o dos universidades que brindan la carrera ya formal de puericultura, pero todo esto nos sigue llevando como al mismo punto y es que todavía no estamos reguladas o nuestra profesión no está regulada. Por lo tanto, no tenemos una ley que nos proteja, que nos ampare y que nos permita acceder a proyectos o a entornos laborales que sean saludables económicamente también para nosotras. Bien, qué bueno, Luisa, todo lo que nos ponés en contexto, justamente pensar en la profesionalización, en la formación, en el rol fundamental que cumplen ustedes de acompañar a las personas gestantes y después en todo lo que es la primera parte de la maternidad, que muchas veces las mujeres somos una montaña rusa de emociones, de hormonas y de todo, y que ustedes ahí están acompañando con una mano extendida y nosotros ya tuvimos la posibilidad en algún momento de hablar con Caro sobre este tema, pero nos parece fundamental también escuchar cómo van avanzando en la provincia, teniendo en cuenta que es una lucha diaria para ustedes, que es una constante y que no se detienen, sino que buscan visibilizar la importancia justamente de las puericulturas y que la puericultura, dentro de toda esta rama de actores en la salud, es importante también que tengan el valor que realmente lo necesitan. Caro, ¿cómo estás? Buenos días y saludarte también y darte las gracias por darte una vuelta en este minuto a minuto que es importante en esta semana de la lactancia escucharlas a ustedes y que nos traigan este tema tan interesante y ponerlo sobre la mesa. Sí, gracias por invitarnos primero y bueno, por el otro lado, sobre el tema de la semana de la lactancia, nosotras tenemos por un lado el beneficio de ser independientes, tenemos compañeras que sí están trabajando bajo relación de dependencia, entonces nosotras al ser independientes quizás podemos ver otro punto de vista de lo que es esta semana, podemos analizarlo también desde otro lado, podemos hablar de otros temas que quizás dentro de lo que es toda la discusión política que hay dentro de la semana de la lactancia y podemos estar ahí accionando con cosas quizás desde otro lado más interesantes. Nosotras vemos, esta semana tiene el lema de que se trata sobre achicar la brecha o cerrar la brecha, depende de las traducciones, en Argentina se toma desde el Ministerio de Salud disminuir la brecha porque sabemos que es un poco difícil cerrar la brecha, se refiere a las desigualdades y cómo la lactancia nos puede ir ayudando a cerrar estas desigualdades, cómo tener una buena alimentación desde el inicio sobresalva algunas situaciones después a futuro, cómo igual a estos niños, a estos adultos a futuro, entonces tiene mucho que ver con esto. Y también tenemos en cuenta de que en Argentina cerca del 80% de los niños que destetan prematuramente son de clases bajas, entonces como es muy importante fortalecer estos sectores para que más adelante puedan ser igualados porque sabemos que un niño que empieza con fórmula temprana, que se desteta, recibe menos inmunidades, recibe una alimentación que no es la misma, que no es la óptima, entonces también sabemos que una lactancia a base de fórmula es muchísimo más cara y justamente en los sectores donde es más necesario mantener esa lactancia es donde primero se pierde. Bien, y otro tema no menor es que por ahí las reglas no están puestas para todos, que por ahí uno cree que lo que me sirvió a mí le puede servir a mi amiga, a mi hermana, a mi prima, y en realidad esto también es adaptarse a la realidad de la persona gestante, de la persona lactante, las necesidades también de esta primera criaturita que se encuentra con la mamá, crear el vínculo y dejar de ponerla a la madre en una situación de también hostigamiento, nervios, que generalmente no ayudan en nada y que por ahí uno cree que sí le está ayudando, pero lo único que hace es acorralarla contra una esquina y lamentablemente esto se ve en todos los sectores, no tenemos que ir a los extractos más bajos sino también a los más altos, en donde la desinformación es un factor elemental y que juega lamentablemente en contra y de forma muy negativa. Totalmente, incluso nosotros podemos encontrar diferencias en lactancia en las mismas madres. Sí, por ejemplo, en las mismas familias puede ser que la primera lactancia fue así súper hermosa, divina, todo fluyó de manera adecuada, pero resulta que tienen otro bebé y luego ¡pum! Se enfrentan con una lactancia totalmente distinta, con dolor, llena de miedos, llena de mitos, llena de circunstancias y claro, lo que funciona la primera vez no funcionó ahora, ¿no? Por eso es tan importante lo que tú decías, la información constante, que de parte del sistema de salud esas mujeres tienen derecho a estar informadas de todos los procesos que pasan. Y estos procesos adecuados en la lactancia, quienes mejor los podemos informar somos las puricultoras que somos especialistas en esto, ¿sí? No es lo mismo a que nos den un poquito de información o que alguien nos diga nomás hágalo, a que nos enseñen a hacerlo, porque realmente la lactancia es algo que se aprende. Nosotros creemos que es algo mágico, que va a suceder automáticamente, pero en realidad debemos aprender formas, técnicas, incluso en el hecho de cómo agarrar, cómo sostener a nuestro bebé, cómo sostener esa teta, o sea, es un montón de información que actualmente no se le da a todas las familias, pero que debería ser un derecho. Por eso uno de nuestros lemas o de las frases que tenemos es, si la lactancia es un derecho, las puricultoras debemos tener ley, porque sí, hay muchas leyes que dicen que los niños tienen derecho a una lactancia los primeros seis meses de lactancia materna exclusiva, que tienen derecho a estar cerca a sus mamás, al contacto piel a piel, pero ese derecho está siendo acompañado de información o solamente sigue siendo un derecho en palabras, ¿no? Y a eso vamos cuando quizás también decimos que necesitamos mayor difusión, que las personas sepan que hay un profesional encargado de esto. ¿Por qué? Porque si no las familias pasan por situaciones difíciles y empiezan a pensar, ¿no? ¿A quién voy? Voy al pediatra, voy al obstetra, voy a qué lugar tengo que ir para que me informen específicamente sobre esto. Y es ahí cuando en la falta de información tenemos lactancias dolorosas, lactancias que terminan incluso en ocasiones en cirugías, cirugías pequeñas, cirugías ambulatorias, pero que igual vienen atravesando el cuerpo de esa familia. Entonces, si hubiera un poco más de información, quizás disminuiríamos o cerraríamos un poquito esa brecha para que las lactancias puedan ser finalmente placenteras. Bien, qué importante esto que decís, Luisa, porque muchas veces, especialmente la primeriza, ¿no? Pero bien decías ahí la salvedad que muchas veces nos pasa con el primero, el segundo y el tercero y a veces, y así continúa la cadena, que no son las mismas experiencias y por ahí socialmente no acompañamos. Y esto también hacemos mera culpa, no hacemos mera culpa en realidad, pero tendríamos que hacerlo porque socialmente también estresamos a la madre de, ¿por qué no le das de mamar, no le das de tomar la teta a tu hijo? Pero en realidad hay también un proceso interno, un proceso emocional y un proceso en el cual también tiene que ver con la criatura y todo lo que viene acarriando de la parte de los meses también, ¿no? Que pueden ser nueve, como pueden ser siete, que muchas veces creen de que van a llegar a los nueve meses y en realidad la misma naturaleza hace que el parto se adelante y quizás no está preparada emocionalmente. Y qué importante de que ustedes puedan estar presente porque tiempo atrás la madre también tenía que sobrellevar esta montaña rusa de emociones, pero solita y por ahí no encontraba también la persona, el profesional que lo acompañe y que esté presente en cada una de estas instancias elementales para poder sobrellevarlo. Sí, nos pasa cada vez que hacemos alguna actividad, en donde sea, que siempre hay mucha gente de todas las edades que se nos acerca y nos dice qué falta me hubiesen hecho cuando yo tuve a mi hijo, qué falta me hubiesen hecho cuando yo estaba amamantando, cuando tuve grietas, cuando me lastimé, cuando esto, el otro, aquello. No hay vez que no estemos en la calle y que no se nos diga esto. Y nos sorprende mucho, incluso ahora el día viernes tuvimos una actividad en la peatonal y también una señora, pero que era muy grande, era una señora grande, grande, y nos agarró, estábamos repartiendo llaveritos, folletos y esas cosas y nos agarra y nos dice, bueno chicas, yo voy a militar por ustedes para que salga esta ley porque es necesaria. Y fue una cosa así de que todo el mundo nos abraza, bueno, nosotras también abrazamos, pero es como que se nota la necesidad, realmente se nota la necesidad, pero generalmente llegamos tarde. Y en este llegar tarde, nosotras es como que estamos entonces militando y poniendo ahí toda la fuerza para poder llegar antes. Y llegar antes, para eso es necesario que tengamos una ley, que tengamos un marco normativo en donde movernos, que también tengamos el acceso a los lugares de salud, a las instituciones en general, no solo las públicas, sino también las privadas. Bien, y en este camino de buscar la aprobación de la ley, ¿cómo les está yendo? Porque entiendo que para muchos sectores es un camino empinado, otro es un camino amigable, pero no siempre es un camino derecho que pueda ser sobrellevado, sino que muchas veces es sinuoso. En el caso de ustedes, las poricultoras, ¿cómo lo van llevando? Y por ahora tenemos tanto un proyecto de ley nacional como un proyecto de ley provincial y ambos no tuvieron tratamiento, solo están presentados y sigue ahí los caminos administrativos, pero no han sido tratados, no están aprobados ninguno de los dos tampoco. El nacional tampoco tiene ninguna de las dos partes que se aprueben diputados y senadores, no tiene todavía ningún tratamiento. Entonces, bueno, es difícil. Hay una campaña que es grande, es nacional, también nosotras por el lado provincial estamos trabajando bastante para eso, pero se nos hace difícil, se nos hace cuesta arriba y también buscamos nosotros acá en la provincia el proyecto de ley, no terminamos de acercarnos a él porque fue presentado por un hombre quizás, que yo empiezo con las cosas de género, pero a nosotras nos gustaría estar representadas por una diputada mujer y que tenga conocimiento de estas cosas que nos pasan a nosotras, que probablemente le hayan pasado si es madre. Exactamente. Bueno, ahí dejamos abierta la posibilidad y esperemos de que pronto llegue ese factor elemental que ocupa una banca y que pueda de esta manera darles una mano elemental. Entendiendo también de la importancia, bien lo decías ahí, es un camino a nivel nacional y provincial que todavía falta recorrer, pero en el caso de nosotros, los actores sociales, ¿cómo tenemos que hacer para ayudarlas? Porque también hay un acompañamiento del otro lado, no más allá de aquellos que están en los recintos, sino también del lado social. Sí, para nosotras la difusión es principal, que nos conozcan, que sepan que existimos, que sepan que es puericultora, cuando tienen un problema y a quién llamar, bueno, a la pueri, podés contactarte, tenemos nuestra red, nosotras elegimos trabajar en red, somos varias puericultoras que la conformamos. Entonces, en ese sentido, lo que más nos ayuda es poner en la boca de todos los que podamos nuestro nombre, nuestra función, nuestra profesión, nuestros alcances, eso es lo principal. Totalmente. Creo igual conocer simplemente el término puericultura ya nos hace que cuando veamos a una mamá, porque todos los días nacen bebés. Sí, totalmente. Todo el tiempo. Entonces, por ahí que cuando vean a una mamá que tiene cualquier situación en la lactancia, o sea, a veces pensamos o no saben en qué momentos contactarse con una puericultora, ¿no? Como que, ¿en qué me puedo ayudar? Bueno, las puericultoras acompañamos a las madres desde el embarazo con información, una charla como especial para saber cómo afrontar esos primeros días del nacimiento de ese bebé, cómo saber si está haciendo lo básico, por ejemplo, bien la caca, bien la pis, cuántos pañales, entender que el sueño es normal, que no hay que enseñarles a dormir, sino que es algo que ellos ya lo vienen sabiendo hacer desde que nacen. La información básica de la lactancia, por ejemplo, cómo acompañarla si tengo las papas muy calientes y empiezo a estar un poquito inflamada, en qué momentos o en qué aspectos yo saber que sí o sí necesito ayuda inmediata y no pensar que simplemente ay, ya va a pasar, ¿no? Porque hay ocasiones, por ejemplo, una mastitis, no te dice el cuerpo tengo mastitis, no, te presenta como un resfrío y muchas mamás no lo hacen atender porque piensan que se están enfermando, ¿no? Ay, me va a dar un resfrío, pero en realidad es tu cuerpo avisándote que hay algo ahí presente, ¿no? Entonces, toda esa información la damos desde el embarazo hasta el destete. ¿Y cuándo puede ser el destete? Cada familia lo sabe, para nosotros, es normal que un destete se produzca alrededor de los 6, 7, 8 años, eso lo decide cada familia, cada mamá, cada bebé. Es un entorno lo que acompaña esa decisión de destete, ¿sí? O puede ser el proceso natural de ese bebé que dice ya no quiero masteta y ya está, ¿no? También, por ejemplo, en la pérdida de un bebé para poder hacer una inhibición de lactancia correcta. El uso, ahora me preocupa en exceso, el uso del sacaleche como sin una razón o una forma. Muchas mamás cuando recién nace su bebé se sienten los pechos un poquito duros y piensan que sí o sí la solución es ya irse a comprar un sacaleche y sacarse esa leche, ¿no? Cuando en realidad podría ser contraproducente si esa mamá no quiere hacer, por ejemplo, un banco de leche completo, ¿no? Entonces, son como situaciones en las que necesitamos preguntar qué se hace para no alterar después o no tener consecuencias negativas a futuro. También entender y saber que el dolor en la lactancia no debería ser común, ¿sí? Es algo que quizás pasa en muchas familias, pero que sepan que se puede transitar una lactancia sin dolor y para eso también las podemos acompañar, que si tienen dolores en las mamas, grietas, sangrado incluso, no es algo común y que pueden buscar una puricultora para que te enseñe las formas correctas de hacerlo y que no te duela, ¿no? Que puedas disfrutar. Porque a veces está como esta frase de, ay no, tranquila, los primeros días son así, te duele, pero luego los pechos se curten, esa palabra, ¿cómo me cae de mal? Los pechos se curten y ya te acostumbras a dar la teta así, ¿no? Y en realidad no pasa eso nunca, en realidad lo que hace es que el niño va creciendo, puede volverse un experto en mamar, entonces por eso ese pecho deja de doler. Pero si tuviéramos las herramientas desde antes, evitaríamos también ese dolor, ¿no? Bien. Qué importante, Luisa, todo esto porque había interrogantes que no habían surgido y ahora me dejás con algunos interrogantes dando vuelta, pero también esto, ¿no? De que acompañan desde antes del nacimiento, muchas madres tienen algunas situaciones que la contrarian, ¿no? Que la pueden poner en situaciones que pueden ser de mucho nervio y que incluso adelantar el parto, el tema de enfrentarse a una cesárea también, son algunos detalles que por ahí las madres van no dejando dormir y que se van acumulando en la mochila y después se encuentran justamente ya con un bebé que está en la casa. Y bueno, qué importante esto. Además, bueno, preguntarles cómo hacen para contactarlas porque sabemos y bien lo decías ahí, Caro, el tema de trabajar en red que nos parece sumamente importante, poder apoyarse, poder encontrarse y que no solamente es apoyar a la persona gestante apoyarse entre ustedes, que también me parece sumamente elemental que termina siendo una colectiva amigable. ¿Cómo las encuentran en redes sociales? ¿Cómo las encuentran? ¿Cómo se contactan? Estamos, tanto en Facebook como en Instagram, nos encuentran así como Puericultoras en red, Jujuy, punto Jujuy, guioncito Jujuy, ahí está. Estamos ahí en todas las redes y ahora últimamente estamos moviendo mucho más, estamos poniéndole ahí mucho empeño en las redes, así que ahora están bonitas y actualizadas todo el tiempo. Buenísimo. Chicas, les agradecemos un montón por darse su tiempo, por venir, por conocerlas, porque por mensajes es una cosa, pero también ponerle carita a ustedes que hacen un rol elemental y esto lo destacamos y que me parece tan lindo. Además, cuando abrimos la puerta, ya la carita y la sonrisa era toda una luz que no era solamente el sol llegando, sino a ustedes y que esto también me parece elemental porque del otro lado es lo que necesitan, ¿no? Hablamos de mujeres que realmente necesitan y que en algún momento también, ¿no? Podemos estar y conocer a alguien de nuestro entorno que esté necesitando una ayuda elemental y las Puericultoras que sea una palabra. Como bien lo decías, Caro, que se empiece a conocer, que se empiece a conocer la labor de ustedes y esperemos que no sea la única visita de este año y las esperamos pronto. Bueno. Muchas gracias. Quiero mencionar por último nomás algo, algo que me gusta mucho de la Puericultura es que acompaña no solamente el bienestar del bebé, sino también el bienestar de la madre. Sí. Entonces, eso, si hay alguna mamá que por ahí se siente, que no se siente comprendida, porque la mayoría, lo cierto es que cuando nacen los bebés, todo mundo mira el bienestar de ese nuevo bebé que nació, ¿no? Pero poco se mira el bienestar de la madre. Entonces, si hay alguna mamá que no se está sintiendo comprendida en su maternidad, en serio, pueden hablar con una Puericultora. Así sea que nos escriban por el Instagram para decirnos y darnos la chorrera de sentimientos que tienen, ahí las vamos a leer. Las vamos a leer para que se sientan acompañadas, que están haciendo un buen trabajo y que no están solas. Buenísimo. Me encanta, me encanta lo que vienen haciendo, chicas. Y nuevamente decirles, ¿no? La puerta de la radio van a estar abiertas para cuando ustedes necesitan y esperamos que sea pronto la visita y con buenas noticias. Luisa Ordoñez, Caro Puyán, Puericultoras, la red de Puericultoras Jujuy, que nos visitó en el día de hoy. Nosotros te dejamos brevemente y enseguida volvemos con más Minuto a Minuto. Así que no te muevas del diálogo y quédate con nosotros. Nos conocemos desde siempre en las buenas y las malas. Te escuché y nos escuchamos a cada paso de la vida en familia en soledad o con amigos disfrutando al despertar o en el trabajo. Siempre aquí nos encontramos, sos la radio de mi vida y no te cambio ya por nada, por nada en el mundo. Para poder cambiar el mundo solo necesitamos amor, mi amor, tu amor. Cuando la vida de repente parece enloquecer, cuando el tiempo pasa lento y tienes que correr, si la noticia estremece no se encontrará. Cuando busques la palabra y siempre la verdad, hoy la radio está girando y no te cambio ya por nada, por nada. Rivadavia está girando y no la cambio por nada, por nada. VIVA, Va aun 앗! VIVA, VIVA! IVA, VIVA, VIVA! Todavía sos la radio de mi vida y no te cambio ya por nada el mundo. Si estás cansada y muy sola, no tenés con quien hablar, si te hace falta alguna ayuda, no lo pienses más. Te volveré a alcanzar, estés donde estés. Llámame, llámame si necesitas. Llámame, llámame si necesitas. Llámame, llámame, buscaré. Llámame, llámame si decidís cambiar el rumbo, estés equivocada o no. No importa la risa del rumbo, eres un amigo en quien confiar, no lo pienses más. Estés donde estés. Llámame, llámame si necesitas. Llámame, llámame. Y que ya la tenemos en línea. Empezamos un mes de agosto con una fuerte energía, por lo menos acá en la provincia, y no podíamos dejarla a ella fuera de nuestra semana. ¿Cómo estás, Kiara? Buenos días y bienvenida a Minuto a Minuto. Hola, chicos. Buenos días, ¿cómo andan? Y nosotros bien, acá el solcito ya a pleno en la capital, Jujeña. Esperemos que el viento norte sea un poquito más amigable con nosotros, por lo menos hoy. Bueno, acá todo lo contrario, ¿no? Acá está lloviendo desde anoche, todo nublado, un día súper gris, así que disfruten el sol. Ay, no, esperemos que se quede en un punto intermedio, ¿no? Que la lluvia no llegue tan rápido y que los deje, por lo menos, un tramo a ustedes descansar. Ay, sí, por favor. Pero bueno, a veces son épocas invernales y, bueno, generalmente la lluvia, el frío, acá es muy típico. Bueno, hablando de todo eso, vamos a empezar. Empezamos agosto, Carlita. Sí, empezamos el mes de agosto, decíamos, con una fuerte energía, por lo menos acá en la provincia, se siente justamente con esto de la Pachamama, los aromas a saumerios y también todos los rituales que vienen de la mano con un agosto muy significativo para los jujeños. Pero entendemos que agosto también es significativo para otras partes del mundo. Sí, a ver, agosto es un mes muy fuerte, de hecho, no sé si ustedes ya lo sienten, estamos a cinco, ¿qué día es hoy? Cinco, ¿no? Sí, seis. Cinco. Cinco, seis, bueno. Seis. No sé si ya empezaron a sentir esa energía de mercurio retrogrado que está ingresando en tres signos, ¿no? Muy importante, los otros signos lo van a sentir, pero se va a sentir mucho para los signos de aire, ¿sí? O sea, estamos hablando de Géminis, estamos hablando también del signo de Libra y de Acuario, ¿sí? Signos de aire completamente van a sentir esta energía retrograda muy fuerte. O sea, es como si fuera, ¿viste? Como pegar un cachetazo así y decir, ¡pac! ¿no? Que te despiertes un poco o que te tambalea un poco. Bueno, dependiendo de cada situación, vamos a ir hablando ahora de estos tres signos principales del zodíaco del mes de agosto, pero quiero decirles antes esto, ¿no? O sea, esos tres signos de aire van a tener que estar un poco atentos y atentas porque vienen cuestiones muy fuertes para este mes de agosto. Y también los que lo van a sentir van a ser los signos del fuego. Vamos con Aries, con Leo y también con Sagitario, ¿sí? Así que atención a esta gama de signos, tanto de fuego como de aire, que van a empezar a sentirlo muy fuerte. ¿Bien? Ahora. Sí. ¿Cuándo lo van a sentir? ¿Ya? Ahora. Ya. Apenas empezó agosto, ya empieza a entrar Mercurio retrogrado en la constelación de Leo, de Sagitario, de Aries, de Géminis, de Libra y de Acuario, ¿sí? Así que atención con esto. ¿Hasta cuándo lo van a sentir? Largo, chicos. Todo el mes de agosto y hasta el 15 de septiembre. Me imagino que más de uno se levantó diciendo, no pude dormir anoche, me siento decaído, tengo como la cabeza pesada, el cuerpo no me responde. Y bueno, ahora ya algunos deben estar diciendo, claro, entró Mercurio, es retrogrado y esto está pasando. Mercurio, ustedes saben que, bueno, no sé si sabe o no, pero bueno, les cuento. Mercurio tiene en alguna parte más profunda de su capa terrestre, tiene todo lo que es diamante, ¿sí? Es todo de diamante. Hace poco lo descubrieron encima los científicos, así que genial. Genial porque a veces cuando uno habla de esas cosas, eso hablan y hablan y nunca se comprobó nada. Bueno, hace poco, no sé si le dije la noticia, los científicos confirman que Mercurio, en la capa, digamos, más profunda de su propia cortaza, digamos, corteza, que tiene diamante, puro diamante. Así que bueno, estaban ahí por ese diamante también, seguramente los tumbaron. En algún momento. Bueno, entonces empezamos con el signo de Aries, del mes de agosto. A ver, Ariano, ¿qué te va a pasar? Ariano, necesito que te organices, ¿sí? Organizarse un poquito más con todo lo que es, con sus finanzas, con todo lo que es, bueno, todo lo que tiene que ver también a nivel familiar, a nivel papeles. Necesitas un poco, creo que la palabra orden, ¿sí? O reseteo, sería muy frecuente para ese mes de agosto. Así que empezá a nivelarte un poquito mejor, a tener un poco más de concentración en todos los planos de proyecto, de trabajo, sobre todo en tu finanza, ¿sí? Sobre todo en tu finanza. Así que atención con esto, Ariano. Bueno, en cuestiones del amor, yo te diría que vas a sentir un momento de paz, de tranquilidad, ¿sí? De armonía, pues sí, bueno, pasó toda la tormenta, vas a empezar a disfrutar un poquito más todos estos momentos difíciles que tuviste atravesando meses anteriores, ¿vale? Así que, bueno, a limpiarse también la energía completamente, a tratar de, bueno, transformar la casa, limpiar, remover las energías en este mes de agosto, que es muy importante. En cuestiones de dinero, va a ser un mes positivo dentro de todo, pero necesita orden, pues ordenate un poquito mejor y va a venir un mes de agosto un poco más aliviado, un poco más fuerte, ¿sí? Porque es como que de repente el precipito te está apretando demasiado, pero ahora empieza a liberarse completamente, eso se debe a Júpiter, que te trae una fuerza importante y muy fuerte. Por ahí Mercurio Retrógrado, te vas a sentir un poco media desganada, un poco media perdida o perdido, pero hace falta que te concentres y te organices. Por eso te dije, la palabra de este mes de agosto sería un poco de reseteo o de organización para que las cosas vayan caminando bien, ¿ok? Así que eso es lo que te voy a decir. Bueno, ángel, me dice el ángel de la envidia. Cuidado con las envidias, que son muy fuertes. El aviano es muy envidiado también, igual que el cuminiano, son signos muy envidiados. Así que vas a tener que cuidarte de las envidias. ¿Cómo te vas a cuidar de las envidias? Limpiándote con un limón. Agarras un limón, te lo pasas hacia atrás de la cabeza, ¿sí? Te sacas todas las malas energías completamente, te pasas después por las manos, después es donde recibimos el dinero, por la planta de los pies, completamente lo dejas ahí y lo pones después ese limón en un plato de sal gruesa. Así como lo ves, sin abrirlo, sin nada, lo dejas ahí y por siete días. Vas a ver que ese limón después va a tener la tendencia de ponerse negro o secarse completamente. Luego lo vas a tirar en algún lugar que corre el agua. Esa es la limpieza para ti en este mes de agosto para sacarse la convivia. Lo pueden hacer todas las personas que sientan envidiosos. Oráculo. Oráculo me dice claridad. Te dije, ¿no? Va a ser un momento de mucha claridad, de mucha cuestión de poder visualizar mejor las cosas, de organizarse y demás. Claro. Me está diciendo la carta del arcado. El arcado justamente marca esas cuestiones de energías, de estancamiento o de construcción mental. Así que un poco más de orden, un poco más de claridad, ya va a venir bien. Numerología. El día número siete o el número siete o el setenta. Y colores para usar. Verde o violeta para la transmutación. Ahí pasaba entonces el horóscopo para la gente de Aries. Ahora continuamos con la gente de Tauro. Tauro. ¿Cómo venís saurino muy fuerte? Tauro. A ver. Tauro es un signo muy inestable en cuestiones de cambio, ¿sí? Muy inseguro. Se parece mucho al virginiano, ¿sí? En cuestiones del elemento tierra que tienen en común. Pero más que nada el Tauro en este mes de agosto va a empezar también a visualizar algo mejor para su vida. Y va a tomar las decisiones de hacer esas cambios que son importantes, si vienen de algunos viajes, alguna concreción de proyectos, de cuestiones importantes relacionadas al dinero, al trabajo o a la prosperidad. Eso no es también de mucha apertura. Cuidado con alguna pérdida ahí. Por eso se debe a Urano, ¿sí? A la sombra de Urano que va a estar pasando por la constelación justamente de Tauro. Así que cuidado con alguna tristeza, alguna angustia o alguna mala noticia que vas a recibir, ¿no? En cuestiones puede ser de pareja o cuestiones sentimentales, cuestiones familiares. Bueno, atención ahí con esta cuestión. Puede ser alguna cuestión de salud también. Así que, bueno, eso es lo más negativo, digamos, ¿no? En cuestiones de pareja y demás, bueno, empieza un nuevo comienzo, un nuevo vínculo, una nueva relación, un nuevo comienzo. Y eso es lo que se ve en el horizonte completamente. En cuestiones de salud se ve bien, ¿sí? Como en primer momento, bien, pero con muchas cuestiones de contracturas. Vamos a decir así, cuidado con las contracturas, a relajar un poquito más, dejar de cargar tantas cosas que no te corresponden, cosas que son de otro, que le pertenecen a otro, ¿sí? A relajar un poquito más, por favor, hacerse cargo cada cual de lo que le corresponde, ¿sí? Eso es lo que te diría completamente y va saliendo un poquito de también de esas deudas. Bueno, ángel del enmascaramiento. Acá me dice que, justamente, traición o cuestiones de personas falsas o cuestiones de decir, ah, mira, me enteré de tal cosa, de tal persona no te comprendo. Eso es lo que viene para mí. Coráculo me está diciendo fuerza de voluntad. Bueno, sacar fuerza donde no tenés, no te dan las esperanzas. Si algo no te sale, hay que volver a intentar, quizás no era por este camino. Completamente hay que tratar de seguir adelante, ¿sí? Y buscar nuevos rumbos para las cosas que sean de otra manera. Así que, por favor, caudino, a empezar a buscar esa claridad que estás necesitando, ¿sí? Bien. Bueno, cuestiones de tarot, te voy a decir, ¿qué es lo que te sale? Te sale la sacerdotisa. La sacerdotisa me indica, justamente, bueno, esa claridad, ese nuevo comienzo, esa nueva etapa, esas nuevas relaciones, esos nuevos aires, vamos a decir, para empezar una nueva etapa. Númerología me dice el número 13 o el 31, color para usar, está mucho el plaqueado y el color dorado, ¿sí? No te pongas en negro, por favor. Bueno, continuamos con la gente de GEM. Bueno, llega el turno de los GEMINIANOS, de los GEMINIANAS, el turno de los GEMELOS. Completamente, ¿qué te voy a decir? Mire, viene fuerte, ¿sí? Muy fuerte, Mercurio, retróbado para los GEMINIANOS, lo van a sentir un montón. Así que, bueno, ¿eh? De repente venía una armonía y de repente viene ese cachetazo de cuestiones para resolver, ¿sí? Cuestiones inesperadas. Así que, más que nada, van a tener que ver con el dinero. Así que, bueno, ese dinerito que por ahí ahorraron, ese dinerito que por ahí lo tenían destinado a alguna cosa, va a tener que ir para otro lado. Así que eso es lo que va a pasar completamente dura hasta el 15 de septiembre. Así que, por favor, trata de no gastar tanto en el GEMINIANOS, trata de tener una reservita ahí por cualquier cosa que vas a hacer poder. Algo inesperado es lo que te espera completamente. Fue un crecimiento muy grande en cuestiones de trabajo, ¿sí? Y por suerte hay que focalizar un poquito mejor, no tener tantas ideas. El GEMINIANOS tiene como dos cabezas, como dos cerebros, como dos ejercicios, como dos lugares, como dos... Todo y todo, ¿no? Entonces empieza a pensar. Tengo esto, tengo aquello, tengo allá, tengo... Entonces, esto por ahí hace que pierda mucho la energía o la orientación. Entonces, yo creo que te diría que te focalices más. Primero, lo más importante, para llegar a alcanzar y hacer las cosas. No se pierde mucho la energía y al final terminas asumonada, y eso es que sentís frustrada, y sentís que estás atada o atada, o que las cuestiones no luchen de manera que la voz te gustaría. Lo que pasa es que focalizas más la energía, ¿sí? Siempre voy a decir, comuniano, por favor, concentra, 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 concentra. Bueno, en el dinero, viene este crecimiento lindo, importante, va a ser un mes de agosto muy fuerte, muy lindo. Todo va a depender de la energía que le pongas encima, completamente. Cuestiones de salud, cuidarse mucho de lo que son las heridas respiratorias, la gripe y las alergias, así que a fortalecer mejor el sistema inmunológico. Yo te diría más por los jugos estos verdes, bueno, no, más alimentación, un poco más sano, un poco más de deporte, y un poco más de desconectar, ¿sí? Desconectar de todo el laboratorio, ¿sí? Un poco más de el campo, la naturaleza, el agua, bueno, un poco más de paz, lejos de las voces. Bueno, ángeles. ¿Qué te voy a decir, ángeles? El ángel del amor. Bueno, viene linda energía, ¿sí? Para el juminiano, ¿sí? El ángel del amor indica que va a estar todo de afectos, de cariño, de amistades, de nuevos vínculos ardiendo, nuevos comienzos, eso es muy importante, muy bueno para vos, para ser un mes positivo. Increíble, pero cierto. El oráculo que dice el amor. Sí, por favor, el amor está bien, ¿eh? Vas a sentirte que si es un momento de crisis, las sesiones energéticas de personas que te quieren y que te aprecian de más, van a estar muy presentes, así que eso te va a hacer sentir bien con el reconocimiento de algo que acá se usa. El tarot me dice el número 5 o el 50, bueno, color para usar, violeta, ¿sí? O morado, o también el color naranja, ¿sí? Importante también que prendamos una veladora violeta o naranja para atraer la buena energía. Bajado entonces, el horóscopo para la gente de Aries, Tauro y Feminismos, que no es violón. Buenísimo, ahí dejamos entonces nosotros los datos a los arianos, que se organicen, ¿no? Elemental organizarse. Los taurinos, la recomendación era, ¿qué hará? Bueno, justamente los taurinos es empezar a tener una nueva visión, una claridad para el nuevo horizonte, para empezar a proyectar esas cosas importantes. Sí, sería claridad mental. Y bueno, y los gemellanos que quieran y se dejen querer, ¿no? Mucho amor por ese lado. Exactamente. Exactamente. Y también organizar. Sí. Y mucho de estas cuestiones de tener muchas cosas, el abanico muy abierto, ¿sí? Y se pierde la energía. Entonces, focalizar un poquito más en las cosas más importantes y dejarse querer y amar. Que el amor está presente. Lo que pasa es que a veces no se dejan penetrar, ¿no? Eso, no se dejan querer mucho más allá de las capas bastante rigurosas que tienen los geminianos. Bueno, nosotros tenemos que también preguntarte, ¿no? ¿Qué es lo que nos depara? Bien decías ahí con un Mercurio retrógrado. La luna este mes, ¿qué es lo que nos va a traer? Porque agosto, bueno, por lo menos julio, ¿no? Lo que pasó, trajo una hermosa luna, trajo lluvias de estrellas, también todo, pero ¿qué pasa con agosto? Bueno, agosto, a ver, tránsito lunar. Estamos ahora transitando la luna nueva, que va a empezar con la luna reciente, el de estos del 7. Así que, bueno, chicos, esta luna llena del mes de agosto se va a llamar la superluna de Esturión, ¿sí? Así va a adquirir ese nombre ese mes de agosto. Esa superluna de Esturión va a estar un poco más cerca de la Tierra, por lo tanto, va a haber más claridad en los signos de agua, sobre todo en un mercado con la gente de cáncer, de escorpio y de piscis, ¿sí? Van a sentirse que están sintiéndose emocionalmente un poco más fuerte, un poco más fluido, y que las cosas van mejorando de manera más positiva, van a sentir que los vínculos están más fortalecidos. Así que viene buena energía, sobre todo para los signos de agua, que están muy conectados con la luna, ¿sí? Y después, mucha fuerza y mucha claridad. Cuando la luna se acerca un poco más a la Tierra, eso siempre nos trae fortaleza y claridad a todos los otros signos de manera positiva. Así que yo te diría que al igual que al mes de julio, va a ser un mes de agosto también super positivo, ¿sí? Un poco más para ir hacia adentro y visualizar nuestras emociones, hacer una introspección y ver dónde estamos parados, qué cosas estamos haciendo. Yo diría un mes para reflexionar sobre nuestros actos, ¿sí? Sobre lo que estamos haciendo, cómo nos sentimos, y qué queremos cambiar, y eso es lo que nos queremos vivir, ¿sí? Además de esto, van a haber tres planetas que van a estar entrando justamente en sincronicidad, que va a ser Venus, que va a traer mucho... Venus es el planeta muy relacionado con el amor, con las amistades, con los vínculos, con las buenas relaciones. Y también Júpiter es el picante, que trae mucha fortaleza y mucha cuestión hermosa para siempre avanzar hacia adelante, ¿sí? Por suerte Mercurio no va a interferir en estas cuestiones, así que porque está Plutón, que también es otro gigante muy importante, que trae mucha firmeza, ¿sí? Es un planeta muy árido, muy firme, entonces trae mucha firmeza y mucha fortaleza. Además de esto, también va a haber lluvia de fresas, ¿sí? Y de la constelación de Andrómeda, que también va a estar pasando casi por los doce signos, no por los doce signos, pero casi, yo te diría, por diez signos muy fuertes, que van a traer buena energía también para el trimestre de agosto. Así que dentro de todo, yo lo veo a agosto bastante positivo. Buenísimo. Nosotros dejamos ahí pendiente algunos signos para lo que es las próximas semanas, pero queríamos adelantarnos un poquito con el tránsito lunar. ¿Redes sociales y contactos para los que nos están escuchando y quieran seguir ahondando en detalles, Kiara? Bueno, me pueden seguir por el canal de YouTube, por favor. Me buscan como Kiara Ríos, un día espiritual. Sí, también por el TikTok. Me pueden buscar también de la misma manera y por el Instagram de la misma manera, ¿sí? Así que, bueno, chicos, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes con los tres signos que faltan. Buenísimo. Nosotros te mandamos un abrazo enorme y estaremos atentos el próximo martes a todo lo que nos puedas ir contando, Kiara. Y desde ya, muchísimas gracias. Un placer, chicos. Chao, chao. Ahí pasaba Kiara Isabel Ríos, nuestra guía astróloga y también guía espiritual, ¿sí, señor? Ahí le agradecemos un montón y que nos dejó ahí la reflexión, ¿no? De el tema de las lunas, el tema de Mercurio retrógrado, a no echarle la culpa a Mercurio retrógrado de todo lo que nos pasa y de todo lo que hacemos. Elemental. Algunos ya empezaron a justificarse por Mercurio y Mercurio no es el culpable de todos los males. Igual nosotros te dejamos ahí todas las redes sociales de Kiara Isabel Ríos y la podés nuevamente retomar a la columna si pasás por FM Sol 100.1 en nuestro canal de YouTube donde está no solamente la entrevista con las puericultoras sino también todo lo que estuvimos hablando con Kiara Isabel Ríos. Y nosotros te vamos contando algunos cronogramas importantes para que tengas en cuenta atención sanitaria gratuita en la capital y en el interior. Ya el cronograma está dado por el Ministerio de Salud que continúan desarrollando la estrategia abocada al trabajo en terreno, acercando múltiples servicios a diferentes barrios y también a localidades de la provincia. En este caso estamos hablando de los operativos sanitarios puerta a puerta, de corazón a corazón, al lado de la gente y en el caso de mes de junio y julio estuvieron con atención a más de 3.000 personas en todas las edades, 666 fueron los que recibieron asistencia de rastrillaje, es decir, domiciliario, puerta a puerta y un despliegue que estuvo ahí atento a todas las necesidades de los vecinos. Si nos vamos justamente a lo que es el cronograma para que tengan en cuenta los vecinos si bien hoy no van a estar atendiendo el puerta a puerta van a estar el próximo jueves en Las Pampitas, en Los Alisos sin número en el barrio Malvinas Argentinas de Perico que esto para que lo tengan muy presente y después van a continuar por Aguascalientes, Puesto Viejo y Monterrico puerta a puerta de corazón a corazón al lado de la gente desde las 8 hasta las 14. El próximo martes los vecinos del barrio Alberdi pongan Lone en agenda igual nosotros lo vamos a estar repasando calle Lola, Mora, Esquilla, Villa Fañe, Manzana 93, Lote 5 van a estar con atención desde las 8 hasta las 14 horas para que continúen con todo lo que es esta atención sanitaria gratuita y que también van a llegar al interior de la provincia. Y si hablamos de inscripciones tenemos que hacer un repaso que si bien lo charlábamos en el día de ayer con Hugo cuando estábamos haciendo el programa y le mandamos un saludo grande, Huguito, que en el día de hoy se tomó el descanso, pero que nosotros igual le mandamos todo el cariño. Si querés ser policía en Jujuy, te contamos de que abrieron las inscripciones del Instituto de Seguridad. Hablamos del IUPES, que es el Instituto Universitario Provincial de Seguridad que en el día de ayer ya empezaron con las inscripciones del ciclo lectivo 2025. Y que tenés que tener en cuenta que la apertura de estos vacantes, los interesados que quieran formar parte de policía y servicio penitenciario, hay algunos procesos de admisión para el 2025 en el caso de la licenciatura en seguridad pública con orientación política o penitenciaria con el ciclo de complementación. Y tenés que ingresar a inscripciones.iups.jujuy.gov.ar o si no, lo buscás en Facebook y en las redes sociales como Instituto Universitario Provincial de Seguridad de Jujuy. Hay un cronograma de pre-inscripción e inscripción en el caso de las pre-inscripciones arrancaron en el día de ayer, se hacen desde la plataforma digital y se van a extender hasta el día 25 de agosto. Desde el 26 en adelante se va a publicar el listado de postulantes habilitados para la inscripción oficial que nuevamente tienen que ingresar a inscripciones.iups.jujuy.gov.ar Nuevamente le decimos, está en vigencia hasta el día 25 lo que son las inscripciones. Ingresas a inscripciones.iups.jujuy.gov.ar te vas a encontrar también con todos los procesos de admisión y la apertura de las inscripciones. Si nosotros clickeamos en apertura de inscripciones, te tiene que salir todos los requisitos para que tengas en cuenta para el modo del ingreso. Y haciendo ahí un paso por la página del Instituto Universitario Provincial de Seguridad, se encuentra abierta las inscripciones, nos dicen por acá, de la oferta académica 2025. Para obtener información tenemos que acceder justamente clickeando ahí en lo que es el enlace, la declaración jurada, porque te van a pedir eso. También está todo el material de examen de ingreso, introducción a derecho, competencias de comunicacionales, perspectiva de género, abordaje y resolución administrativa y alternativa de conflictos. Vas a encontrar lo que es la aptitud física con el video interactivo de las pruebas de aptitud física, como para que lo tengas en cuenta, y el formulario de preinscripción, que también lo podés generar desde la página del Instituto Universitario Provincial de Seguridad. Date una vuelta, fijate cuáles son los requisitos, porque si tenés las inquietudes de poder acceder justamente a esta formación universitaria, están abiertas las inscripciones y van a ser hasta el día 25. ¿Qué te van a pedir? Información de nombre, apellido, DNI, edad, lo elemental del declarante. También te van a pedir que anotes ahí el título excursado hablando del secundario, el tipo de establecimiento, niveles de nivel superior, terciario universitario, información de cónyuge, de padres, son algunas informaciones elementales que tenés que llenar en el formulario que lo podés generar desde la página del Instituto Universitario Provincial. Recordarle a la audiencia que esto tiene como fecha límite el 25 de agosto. Otro tema que vamos a poner en agenda y que también lo veníamos charlando desde el principio de la semana, en realidad veníamos hablando de lectura desde la semana pasada, pero también como para que lo tengan presente aquellos que nos están escuchando. La Feria del Libro empieza el jueves. Estos 20 años en escena van a empezar desde el 8 y se va a extender hasta el 18, donde podés disfrutar de múltiples actividades culturales en la sociedad española. Y como novedad este año se va a abrir una sede en Las Yungas, que es el Centro Visitante Ledesma. Teniendo presente todas las actividades que nos trae justamente la Feria del Libro. Tenemos ahí como para contarte algunos datos elementales como presentación del libro, talleres, teatros, conciertos, están charlas y actividades que no solamente están pensados para las escuelas y para los niños que abren justamente los espacios, sino también para los jóvenes y para el público en general. Ya se viene una nueva edición, va a empezar el día jueves, viene pisando fuerte, así que date una vuelta por las redes sociales de la Feria del Libro, donde también vas a encontrar toda la grilla y las presentaciones del libro que van a estar dando vuelta en estos días de una nueva edición. Va a haber autores locales, van a destacar la participación justamente porque algunos cumplen 40 años dentro de lo que son estos colectivos puestos y que van pensando en lo que es la organización de la Feria del Libro, importante para tenerlo presente. Además, se viene una feria de la Semana San Martíniana, importante en Libertador General San Martín, por eso también sumamos ahí lo que va a ser la sede en Las Yungas. Muy, muy interesante la Feria del Libro. Nosotros lo ponemos en agenda porque si bien en el día de hoy solamente te vamos contando algunos detalles, en estos días vamos a tratar de hablar con organizadores, con quienes van a presentar los distintos libros y también ver qué detalle más te podemos ir contando para que puedas disfrutarlo en familia. Ponelo en agenda porque la sociedad española, que está bien cerquita, abre las puertas el día jueves con la Feria del Libro hasta el 18 de agosto. 154-040-861-431-0935 son las vías habilitadas para que te comuniques con nosotros, para que nos mandes mensajitos. También podés pasarte por el canal de El Tribuno de Jujuy o de FM Sol 100.1 donde en el chat destacado nos dejás mensajito. Le mandamos un saludo grande a Florencia García Cid que ya nos decía buen día, buen día chicos, hermosa jornada para ustedes. Le mandamos un abrazo enorme a Flor que ya nos dejaba mensajitos. Seguro ellos ya preparándose para lo que va a ser el matutino en el día de hoy compartiendo toda la información con nosotros y con ustedes que están del otro lado de la mano de Manu Ríos y de Flor Pereira que van a salir a buscar las noticias en la calle y van a traer toda la información. Ahora sí, Raúl, contanos qué tenemos. Bueno, mira, la CGT anunció, ¿no es cierto?, una movilización, una manifestación de la cual se desprendió rápidamente la iglesia, fundamentalmente aquellos quienes son los que organizan generalmente la misa de San Cayetano, recordemos que hay mucha gente que peregrina, hay una costumbre de esto que también mueve la fe y por supuesto convoca a miles de personas, pero bueno, la iglesia marcó una distancia, dijo que la feligresía no está de acuerdo con la movilización política, es decir, ya encuadraron a la manifestación de la CGT como una cuestión netamente política, porque no lo han hecho en otro momento, es decir, lo hacen ahora, no lo han hecho en años anteriores. Perfecto, bueno, ya la iglesia se separó. El tema es que la CGT está muy dividida y aquí dentro de esta expresión que quieren manifestar con respecto al tema de la falta de trabajo o la crisis económica que vive la Argentina, hay algunos sectores que no están de acuerdo con la manifestación de la CGT, han marcado lógicamente su posición, pero sin lugar a dudas la CGT va a manifestarse como de lugar, porque bueno, es una expresión que lógicamente, insisto con esto, hay algunos que acompañan y otros no. ¿Qué va a pasar en las provincias? Porque también dicen que en las provincias se van a producir muchas manifestaciones. Bueno, de alguna manera, los que dicen que van a manifestar mañana podrían ser muchas de las organizaciones sociales que en búsqueda de PAN y de trabajo, esta es la consigna, lo hagan en varias provincias y se habla también de la provincia de Jujuy, obviamente. No así, marchas multitudinarias en el ámbito de lo gremial, vuelvo a decir, son muchos los gremios que forman parte de la CGT, pero fíjate vos que en las provincias no se están produciendo convocatorias de este tipo. Es decir, no van a salir a marchar no porque no estén de acuerdo con la medida, sino porque consideran que de alguna manera los gobiernos provinciales van a reaccionar de manera distinta, si se quiere. Recordemos que hay sanciones, cada vez que se hacen movilizaciones se sanciona a los gremios por interrumpir el tránsito, por generar algún tipo de caos vehicular o lo que fuese. Entonces, en algunas provincias no van a marchar y no van a realizar ninguna manifestación. Sí hay un apoyo moral, por decirlo así, a las expresiones vertidas por los titulares de la CGT, pero aún así, en las diferencias también, vuelvo a decir con esto, no está en el 100% la convocatoria de la CGT. Así que veremos qué pasa en las próximas horas. hay anuncios, pero no hay una recta, desde La Quiaca hasta Tierra del Fuego, por decirlo así. Exactamente. Bueno, nosotros vamos a intentar igual en el día de mañana hablar, aunque sea, con el secretario gremial de la CGT. Hablamos de Freddy Verdeja para ver si nos puede brindar algunos detalles más, porque bien decías vos ahí, el tema de que la CGT, por lo menos en la provincia, no ha anunciado nada. Sí, no hay una manifestación clara de una posible expresión en las calles. Esto en función también de si convoco y después no a la gente, sería un fracaso. Entonces, en algunas provincias también está este temor, de qué pasa si convoco a la gente y la gente después no marcha, no va, no hace. Bueno, por eso es que también se han querido separar los gremios de las organizaciones sociales. Recordemos que muchas de las organizaciones sociales y fundamentalmente sus referentes, como el caso de Belibón, Igrabó, Espersico y todo lo demás, hoy cuestionados por la justicia, no quieren seguir tirando nafta al fuego, porque bueno, obviamente se van a ver cada vez más comprometidos con algunas cosas. Sí, creo que va a haber seguramente algún documento, eso sí es distinto, pero va a ser dirigido al gobierno nacional y en el caso de las provincias a los gobernadores. Vuelvo a decir, las organizaciones sociales hasta ahora hablan de una movilización y por supuesto hablan de una manifestación muy importante en distintas provincias. Bien, lo que sí podemos ir adelantando, el malestar de los docentes hoy arrancaron con las 48 horas que anunciaba el nivel medio y superior. En el caso de los dirigentes del sindicato de Palpalá, ellos ratificaron la situación y anticiparon que podría extenderse 72 horas la próxima semana, esto como para que lo vayan teniendo en cuenta los padres especialmente del nivel medio superior secundario y el paro de las 48 horas para el día de hoy y se va a extender mañana y el miércoles con movilización. El sábado van a determinar si llegan a tener alguna respuesta por parte del gobierno continuar con esta medida de fuerza de 72 horas. Volvemos a decir, el asueto administrativo escolar era solamente para Capital pero SEDEM logró esta medida de fuerza también nuclea a los docentes de otras partes otras localidades y departamentos así que veremos también cuáles son las repercusiones del paro docente por lo menos del SEDEM nivel medio y superior que inicia en el día de hoy con la posibilidad abierta de que la próxima semana sean 72 horas. Claro, algunas personas dijeron bueno, cómo van a tomar una medida de fuerza si mañana los que decían ayer mañana es asueto escolar y administrativo bueno, lo que pasa es que es asueto administrativo y escolar acá en la capital en Palpalá en Perico en la Quiaca todo el mundo está yendo a clases digamos o sea, no es y trabaja digamos por ahí como raro también esto a ver no quiero ser malo seguramente alguno me va a decir bueno, pero qué es lo que hablas pero digo a ver fijate vos que en la capital se produce un fenómeno raro si querés llamarlo así que hoy es asueto administrativo y escolar lo de lo escolar lo separo está bien perfecto porque hay chicos que vienen a estudiar de Palpalá y bueno hoy día se quedaron en la casa pero por ejemplo si vos tenías un turno programado para hoy en el instituto de seguro no te van a atender sí, instituto del seguro bueno, lo que pasa es que ellos están trabajando con la forma digital claro entonces por ahí vos decís bueno, pero generalmente digamos los consultorios por ahí que en algunos casos seguramente se toman el asueto y dicen bueno, no atiendo hoy día y mucha gente por ejemplo dice bueno voy a ir a hacer un trámite al instituto de vivienda voy a hacer un trámite a tal lugar y renta inmuebles tengo un vencimiento me van a cobrar esto, aquello y vos decís bueno, de pronto te encontrás con todo cerrado entonces digo afecta en cierta forma también un asueto al resto de la provincia cuando tenés todo lo que sea la oficina central acá en la capital no digo con esto por favor la gente que no me interpreta le decís uy vos crees que laburemos todos los días no, 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 digo que también me pongo a pensar en la gente que vive en otras ciudades que no son San Salvador de Jujuy y que hoy por ejemplo tenían algún tipo de actividad bueno, no la pueden cumplir de hecho fijate vos que el ANSES también por ejemplo también tiene su asueto tiene su asueto ¿no? Sí, ellos tienen asueto sí, el caso de los bancos están trabajando de forma normal si no me equivoco y que igual tenés razón en esto que muchas veces los vecinos no contemplan de que estábamos con asueto nosotros arrancamos la jornada y capaz que ya sacaron los boletos en el día de ayer y se vinieron no sé de la quiaca inclusive mucha gente dice mañana es feriado o hoy es feriado cuando en realidad no es feriado es asueto administrativo y escolar así que a no confundirse porque son dos cosas totalmente distintas digo en el ámbito de lo gremial por ahí alguno diría bueno me van a pagar el doble si es que voy a trabajar no, no, no en el ámbito privado hoy el que abre un negocio paga un día común no puede pagar un día doble porque no es un feriado nacional que es donde generalmente se aplica esto y justamente hacíamos la salvedad cuando hacíamos el repaso de los servicios del día de hoy que la tarifa va a ser uno no va a ser dos porque justamente no hablamos de un feriado sino de un asueto lo que sí en el día de hoy empiezan las borras a San Cayetano en Palpalá y que va a arrancar a las 10 de la mañana y esto le dejamos la invitación a los vecinos de la ciudad siderúrgica que va a estar en la orquesta sinfónica a partir de las 10 de la mañana en el teatro en el cine Teatro Alto Sorno Sapla con entrada libre y gratuita si ya empieza a palpitar lo que es las honras justamente a San Cayetano patrono de la ciudad y que va a tener en el día de hoy a las 10 la orquesta sinfónica a las 11 se prevé un acto protocolar en el monumento del patrono del PAN y del trabajo esto para el día de mañana con posterior desfile procesión que va a arrancar a las 16.30 luego va a haber misa seguramente vamos a tener la posibilidad de dialogar con quienes están a cargo ya sea de la parte de cultura de turismo o sino con el intendente para ver cómo se viene trabajando porque hoy estaban ahí poniendo como quien dice orden para lo que va a ser la agenda del día de mañana que igual se va a extender durante el resto de la jornada porque a las 19 arrancaría la misa central así es recordemos también que en este plan de desarrollo de actividades culturales sociales y conmemorativas también libertador San Martín se encuentra abocado en la organización de la serenata libertador y también los actos centrales del 17 de agosto que cae día sábado recordemos y a las 3 de la tarde en punto se realiza generalmente la ceremonia para recordar al general San Martín con lo que también ya tenemos muy cerca y no más el 23 de agosto que también va a ser una fecha muy especial para todos nosotros la más importante si se quiere en el orden provincial porque está la quema simbólica que se hace el 22 a la noche y después el desfile del 23 que se hace ¿será este año en Alto Comedero o en la ciudad cultural? ¿Qué sabes? sé que la marcha evocativa va a ser acá en el parque Sibisibi que tiene puestas ya sus letras muy bonitas esas que a los que no pasaron todavía se pueden dar una vuelta sacarse una foto todo y en el caso del desfile si no me equivoco es ciudad cultural este año tendríamos que se hacen cambios que obviamente tienen que ver también con la con la cuestión de la convocatoria por ejemplo se hacen en Alto Comedero generalmente bueno eso seguramente lo anunciará en las próximas horas el municipio capitalino y aparte que hoy están con la entrega de premios una lista que si uno ingresa a la página de la municipalidad se va a encontrar con todos los galardonados de los premios San Salvador que en este caso viene con una variada agenda que van desde médicos arquitectos periodistas e ingenieros también así que va a ser una linda forma también de reconocernos la labor de cada uno de ellos estuvieron con la recepción así que viene un agosto bastante movido por lo menos para la capital jujeña que hoy no solamente recordamos al Santísimo Salvador sino todas las actividades que están puestas en agenda por acá me llegan va a haber 82 entidades gauchas que van a participar del 23 de agosto pero hablamos de la marcha evocativa vamos a dejar a ver si nos deja el internet esto va a ser en el parque Civi Civi nuevamente retoman justamente con lo que es la marcha evocativa por el parque un parque que está lindo que está listo como para poder de esta manera también disfrutar del aire libre de este agosto bastante pesadito para algunos pero para otros que les gusta el calor y que no tienen problemas con el viento norte van a poder aprovecharlo y además de esto que se espera que estén presentes tanto el presidente como la vicepresidenta teniendo en cuenta que se hizo extensa la invitación para el día 23 así es bueno sería una una presencia más que importante recordemos que recordemos que se hicieron siempre las invitaciones para que estén presidentes en ejercicio en la provincia de Jujuy bueno nunca se dio digamos una fecha tan especial de que venga un presidente pero bueno entendemos también que hay agendas que se deben cumplir en todo el país pero Jujuy sigue esperando y creo que sería una muy buena oportunidad de que alguien nos visite en esa fecha tan importante para nosotros Éxodo Jujuy que seguramente tiene diversas interpretaciones yo siempre me acuerdo decía donde están los herederos de aquellos de aquellos luchadores del Éxodo Jujuy que partieron dejando todo a sus espaldas y generalmente dicen que hay parte de ellos que viven en Salta y parte de ellos que viven en Tucumán recordemos que salieron de la zona donde está la ruta nueve dicen que de ahí salió el Éxodo Jujuy pasó por el Carmen bueno hizo un recorrido bastante importante en la zona de Salta muchos abandonaron el Éxodo es decir dejaron la marcha se quedaron en Salta y otros llegaron hasta Tucumán bueno allí estarían fundamentalmente todos los ¿cómo se llaman? no es herederos pero se llama y los antecesores son los de antes bueno los descendientes ahí está perdón los descendientes de los que protagonizaron el Éxodo Jujuy viven en Tucumán pero bueno para ponerse a averiguar quién fue o quiénes son la verdad que la historia se debería encargar de eso para saber si hay algo algún documento alguna cosa o algo que seguramente nos traiga muchos recuerdos bueno ya casi yéndonos ya nos empezamos a despedir pasen por las redes sociales de FM Sol 100.1 vamos a estar colgando lo que son los sorteos semanales antes de irnos le dejamos ahí un abrazo fuerte a Fabián Mojica que nos decía feliz martes chico nos dejaba el mensajito en el chat destacado de El Tribuno que sueño ¿no? dicen por acá Guille me está matando la cámara la cámara muestra la realidad si muestra la realidad es así Guille lo que pasa es que nosotros hacemos el aguante emocional aquellos que se pudieron quedar en la casa claro exactamente bueno nos deja por acá lindo día nosotros le agradecemos a los chicos del matutino que ya están listos y preparados para poder salir a la cancha como quien dice con toda la información mucha información en el plano deportivo seguramente Juan iba a hacer el repaso de lo que quedó de los Juegos Olímpicos del día de ayer algunos detalles a tener en cuenta para el día de hoy y también toda la información de las calles de la mano de Manu y de Flor Pereira nosotros nos empezamos a despedir contándote de que en el día de hoy se esperan lluvias en horas de la noche así que atentos ahí especialmente a los que van a salir y van a volver tarde a la casa bueno tengan en cuenta de cerrar bien persianas guardar no sé las macetas Buenos Aires ya comenzó ¿no? Buenos Aires fue fuerte en algunas zonas que ella está en Mar del Plata que hoy amaneció lloviendo Mar del Plata hay probabilidades que rondan el 40% de que las lluvias lleguen en horas de la noche y que se mantengan hasta la madrugada del día de mañana vamos a tener un descenso marcado la máxima para hoy es de 28 grados para mañana la máxima es de 18 con una mínima similar a la de hoy de 9 grados nosotros nos vamos despidiendo Raúl será hasta mañana dale mañana nos encontramos nuevamente a partir de las 8 de la mañana aquí en Minuto a Minuto yo quiero subir este ingenio brillante lámpara mediante este flor de aterrante un cocturio sin más